Seguimos con más información. Estamos llegando a la etapa final del juego, de los Juegos por la Llave y Escudo de la Ciudad, que se va a definir por supuesto el día 21 de septiembre, Día de los Estudiantes. Jorge Leiva nos adelanta que siguen con las actividades deportivas y el próximo fin de semana habrá carrozas y exposición de murales. Hoy estamos desarrollando las actividades que tienen que ver con atletismo, la última actividad deportiva que nos queda y bueno, ya el fin de semana vamos a trabajar con lo que tiene que ver con murales y carrozas. Así que bueno, hoy estamos haciendo la disciplina tanto en masculino como en femenino de salto en largo, 100 metros llanos, resistencia y lanzamiento de jabalina. Con algunos traspíes, ¿no es cierto? Pero sí, pudimos realizar normalmente todas las actividades y bueno, ya más o menos ya se están sabiendo las diferentes escuelas que están punteando, ¿no es cierto?, para lo que va a ser la llave de la ciudad. Ya finalizamos con las actividades que tienen que ver con sub-15, que tienen que ver con el escudo y bueno, el día sábado vamos a hacer la presentación de murales y carrozas para saber el final, ¿no es cierto?, de lo que va a ser, quién va a ser el ganador de la llave. ¿A partir de qué hora comienzan las actividades el sábado? El día sábado a partir de las 5 de la tarde en la plazoleta La Paloma con la presentación de los murales, la defensa de los murales, ¿no es cierto? A partir de las 7 de la tarde vamos a tener un show de batucadas, sería un precarnaval con diferentes comparsas acá de Monte Carlo, un show de media hora aproximadamente y bueno, luego de eso sí vamos a hacer la presentación de las carrozas que van a ser un total de 6 este año y cerrando con un recital para los jóvenes. Sí, como siempre, como todos los años, desde el ex cine, digamos, va a salir de la librería San José, de la calle de la librería San José hasta frente a la plaza, ¿no es cierto?, y se van a estacionar ahí para que la gente lo pueda ver. El día lunes 21 de septiembre a partir de las 5 de la tarde se va a saber quién es el ganador de tanto de la llave como del escudo y se van a hacer entrega de los trofeos de todas las disciplinas deportivas, los trofeos que son confeccionados acá por la dirección de deporte, así que bueno, a partir de las 5 de la tarde en la plazoleta La Paloma se va a saber quiénes son los ganadores.